...jubilado. Enrique Sosa siempre fue un profesional de la comunicación que dedicó gran parte de su vida a informar a la población a través de su lente. Lamentablemente, el empresario Miguel Ángel García lo asesinó de la manera más cobarde y ruin. Después de haberse jubilado, Sosa Martínez y su esposa trabajaban en un estacionamiento que brinda servicio al restaurante El Gaucho. La noche del martes 19 de julio tuvo una discusión con Miguel Ángel García quien se negaba a pagar el boleto del estacionamiento. A bordo de su camioneta, el empresario atropelló y pasó varias veces por el cuerpo de Enrique. Esto no está en la carta, pero como todos lo hemos visto en redes sociales, circula un video en donde se observa perfectamente que esta persona pasó por encima de Enrique Sosa y luego volvió a pasar encima de él. Regreso a la carta. El miércoles, el periodista retirado murió en el hospital del Issste. Su partida dejó un vacío en su familia y en el gremio. Mi único compañero de 40 años. Y ya, ¿qué voy a hacer yo? Yo le digo, yo pido justicia porque así como lo hizo con él, lo hace como un otro valeo. ¿Por qué encima lo va a hacer otra vez? Porque se creen que son más potentes que toman o no toman o porque andan con dinero y sin miedo. Piensan que todo el mundo son gatos o son cualquier cosa. Nunca se imaginó que mi marido era una persona tan trabajadora. ahí tenemos 7 años trabajando. ¿Por qué? Porque la pensión no nos alcanzaba. Y tuvimos que hacer ese trabajo. Y para que en 10 minutos me lo hayan acabado. Y ya sabía dónde estaba, ya sabía que era él, que era trabajador de allí. Ahí estamos, ahí estamos. Dale, dale, ¿me saludas a Mario? Muchas gracias, muchas gracias. A Beto, ¿qué es Mario? A Beto, ¿qué es Mario? A Beto, ¿qué es Mario?